En este lugar, gloria a ti Señor, santo, alabado sea el Señor, mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te bendice, mi alma alaba al Señor, gloria a ti Señor, santo, santo tu eres, alabado sea Señor, gloria, mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor, gloria a ti Señor. Vine para doblearte, vine para decir que amo Jesús, eres todo para mí, yo exaltaré tu nombre, yo exaltaré tu nombre, yo exaltaré tu nombre, Jesús. Gloria a ti Señor. Vive para doblearte, vive para decir que amo Jesús, eres todo para mí. Yo exaltaré tu nombre, yo exaltaré tu nombre, yo exaltaré tu nombre, Jesús. Gloria, 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 digámosle de nuevo. Yo vine para volarte, yo vine para recibir, le amo Jesús, es todo para mí. Yo exaltaré tu nombre, yo exaltaré tu nombre, yo exaltaré tu nombre, yo. Yo exaltaré tu nombre, yo exaltaré tu nombre, yo exaltaré tu nombre, Jesús. Bendito seas, que todo nuestro ser te alabe, alabe al Señor con cánticos, concípa los sonoros, concípa los vibrantes. Que todo ser que alienta, alabe al Señor, que todo ser que está vivo, alabe al Señor, proclame tus maravillas. Bendito seas, Rey de Reyes, Señor de señores, alabado seas tú, Jesús. Paséate en medio de tu pueblo, Señor, paséate en medio de esta bendita corriente de gracia. Paséate, Maestro, en esta noche de amor, en esta noche de gracia, en esta noche de bendición. Paséate, Maestro, por este lugar, trayendo la novedad de tu espíritu a esta bendita. Y usted no se canse de orar, usted no vino aquí como un actor, usted vino como protagonista. Así que ore, ore en esta hora, clame la presencia de Dios. Usted no vino a escuchar a mí, usted vino a orar, a clamar, usted vino a pedir al Espíritu que renueve su vida. Bendito seas, Señor, gloria a ti, alabado tu nombre, Señor, santo, 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 alabado seas. Levanto mis manos para adorarte, Señor, para glorificarte a ti, Rey de Reyes. Bendito seas, Señor, gloria, 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 gloria. En esta hora, el Señor está haciendo algo nuevo, en esta bendita renovación de Chile. Alábalo, alábalo en esta noche, gloria a ti, Señor. Tú eres el que camina en medio de tu pueblo, Señor. Tú estás llevándote, Señor, todo lo que no es tuyo, en esta bendita corriente de gracia. Tú eres tal, Señor, obrando en el corazón de los líderes. Tú, Señor, estás obrando en esta noche y estás trayendo una nueva gracia sobre el corazón de esta bendita renovación. Alabado seas, Señor. Gloria, gloria, gloria. Hoy se abren las puertas, se abren de nuevo las puertas, para que entre el pueblo bucio, para que entren los misioneros, los proclamadores de vida nueva. Se abren las puertas para que podamos proclamar que Tú eres, Señor. Esas puertas que han sido cerradas, esas puertas que han sido cerradas con candados, con llaves. Hoy se abren las puertas que han sido cerradas con candados, con llaves de vida nueva. Hoy se abren las puertas a esta bendita corriente de gracia. Las puertas se abren para proclamar en las calles, en las veredas, en todas partes, que Jesucristo, Tú eres Señor, Tú eres Santo. Y hoy se levantan profetas, predicadores, hoy se levantan misioneros, hoy se levantan proclamadores, hoy se levantan lectores, hoy se levantan ministros. Alabado sea Señor, sacerdotes religiosos, que desde esta experiencia, comparten la gracia del bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea Señor, gloria, 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 gloria. Paseate Maestro en esta hora, Santo eres, Grande eres Tú Señor, Grande eres Tú, Grandes son Tus milagros, Grandes son Tus maravillas Señor, Grande eres Tú, Grandes Tus milagros son. No hay nadie como Tú Señor, no hay nadie como Tú Señor, alabado seas, gloria, 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 gloria a Ti Señor, Santo, Santo. Sija la banda, gloria, gloria. ¡Gloria, gloria! 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 Señor Gloria, gloria, gloria Señor Siria, la banda Siria, la banda Ayúdenme al movimiento del Espíritu Santo en esta noche en este lugar Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Alabado Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Llévate la violencia Señor de nuestros hogares esos golpes llévatelos de nuestros hogares Señor en esta noche la gloria Gloria, gloria Gloria, gloria gloria Gloria, gloria gloria Santo 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 Señor Amado Señor, Señor Pasa, pasa, pasa Señor Gloria, gloria a ti Señor Amado Señor Tu Espíritu está pasando Señor Se lleva todo lo que no es tuyo, se lleva todo el Señor Lleva de nosotros todo lo que no es tuyo, que es tuyo Alabado sea Señor Amado Señor